un homenaje a la mujer se puede hacer a través de muchas formas vamos a disfrutar de un homenaje a la mujer a través del flamenco el próximo día 17 se va a celebrar en el teatro serrano a las 7 de la tarde un espectáculo de flamenco en vivo a cargo de la compañía marea danza la profesora de danza inma muñoz nos anima a ir con esas palabras nuestra profesora de flamenco bolero y danza creativa paula sebastián barracina con la compañía marea danza espectáculo de flamenco de gran calidad súper recomendable para toda la familia y el cual tenemos la suerte de poder tener en segorbe comprar las entradas anticipadas nosotras no nos lo perdemos las entradas en taquilla el día del evento son de 10 euros pero si las compras anticipadas en el museo de arqueología cuestan sólo 8 euros